Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graber, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de este podcast Resignificando Ando, y andamos resignificando un montón de cosas. Y entonces aquí de nuevo estamos con Pablo desde Barcelona. Si recuerdan ya tuvimos un episodio con él muy interesante hablando de la razón a la intuición. Y ahora vamos a hablar de un tema muy diferente, porque estamos aprovechando que fue el Día del Trabajo en México. No sé si tienen un día así en España, en Barcelona. Tenemos, tenemos. Ah, bueno. Pues aquí fue el primero de mayo, entonces como estamos en esa semana, después del Día del Trabajo, vamos a aprovechar a hablar sobre un tema que a mí me apasiona mucho, y es cómo honramos el trabajo desde otro lugar. Y para esto Pablo Castells es un experto, porque ha estado incursionando y trabajando en empresas y negocios, tratando justamente de que uno pueda ser uno mismo con todo su ser, no solamente en un lugar, sino en todos los ámbitos, incluyendo el profesional. A ver si no me equivoco. Entonces, Pablo, pláticame un poco esta parte. ¿Qué haces? ¿Qué ha crecido tanto además? Porque sé que estás grande ahora en esto. Súper. Muchísimas gracias, Shuli. Un placerazo siempre estar contigo. Bueno, pues al final, igual que hablamos la otra vez, un poco nace con mi historia, ¿no? De siempre trabajarse a uno mismo para luego proyectarlo hacia afuera. Pues mis primeros trabajos yo siempre pensaba, qué pena, ¿no? Qué lástima que las personas o yo mismo hagas un papel en el trabajo. Un rol. Es un rol, ¿no? Y mucha gente, ostras, es martes, a ver cuándo llega el viernes. O en tu familia eres de una manera, en el trabajo eres de otra. Y un poco ahí, como yo estaba siempre en el mundo de recursos humanos, estaba como en los dos, en el más meditación que hablamos el otro día y laboralmente muy vinculado a esto. Y llegó un momento en mi vida que me pensaba que tenía que elegir. O me voy hacia la meditación espiritualidad o el mundo de la empresa porque no los veía compatibles. Y por suerte, la vida me ha ido encaminando a nuevas formas de organizarse y de ahí estuve en una empresa donde ya cada uno podía ser el mismo o ella misma. Y más adelante hemos ido evolucionando a nuestra propia empresa, que hemos seguido un modelo. Hay un libro que me llamó mucho la atención en su momento, que se llama Reinventando las organizaciones, en el que justamente te habla de tres pilares, que es la autogestión, en la plenitud, que significa que cada uno pueda ser el mismo o ella misma, y el propósito evolutivo, que luego quizá podemos hablar de diferencia entre propósito y objetivo. Y cómo todo eso se basa mucho más en que la empresa sería más resiliente y la gente sería más de ella misma y más feliz si se parece más a un ecosistema como la naturaleza que no a la típica pirámide faraónica como se parecen muchas empresas. Pablo, me gusta esto porque es reinventarse y es resignificar tu forma de estar en la empresa, pero escuchándote que me apasiona este tema, porque te voy a decir desde un humilde lugar mío, bueno, porque yo no soy empresaria y nunca he trabajado en empresas, pero me ha tocado trabajar en terapia con mucha gente que está en un trabajo porque gana y necesita ganar, pero no le apasiona. Y mi teoría es que si tú no te sientes tú con toda tu pasión y tu ser en un lugar que dices, soy feliz realmente en ese lugar, no vas a durar porque no vas a poder con esa parte, siempre te va a ganar la parte de no estar contenta y de estar contando los días y las horas y eso merma tu salud, merma todo tu ser. Entonces cuando tú dices estar en el trabajo, en tu empresa o como quien eres, quisiera entender un poco qué quiere decir eso porque suena muy bonito, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se vería? Y en relación a lo que dices, ahora te contesto, justamente hay varios estudios, por ejemplo Gallup, que es una gran empresa a nivel mundial, que dice que el 85% de los trabajadores afirman no estar satisfechos en su lugar de trabajo, es un porcentaje altísimo. Altísimo. O otros estudios que dicen que la persona cuando le aumentan el salario está insatisfecha y pide un aumento de salario, la satisfacción del aumento de salario le dura tres meses. ¿Qué datos? Realmente el que a ti te hagas sentir realizado y feliz un trabajo va más allá de la compensación económica. Y como, bueno, repíteme la pregunta que era muy distraído con los datos. No, 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 me encantaron estos datos. En esta parte que tú dices de ser entonces tú, porque yo entiendo lo que algo te apasione. Yo siempre digo, antes de conocer esto que estás diciendo que me parece muy, muy innovador, al menos para mí, yo siempre le digo a la gente, yo me considero una mujer privilegiada que vivo de lo que me apasiona. Porque yo recuerdo que desde que yo era chica a mí me apasionaban las historias de vida. Recuerdo que mi madre me cuenta ahora que yo estaba en un supermercado y siempre estaba volteando y diciendo ¿por qué ese señor tiene cara de enojado? ¿Por qué esas personas están discutiendo? Lo mismo en un restaurante, ahí vamos a comer y yo estaba observando y decía ¿por qué los de la mesa de allá tienen problemas? Y decía mi mamá, ¿cómo sabes que tienen problemas? Y yo le decía, mira los mamá, están discutiendo. Entonces, desde muy pequeña las historias de cómo la gente se manifiesta, las historias de vida me apasionaban y luego ahora trabajo con eso. Cada vez que llega un cliente, un consultante, yo me fascino porque es una historia nueva que vamos a resignificar. De ahí que repito tanto esa palabra. Pero en el ámbito como laboral lo veía yo más complicado y ahora veo que tú dices que no. Me encantaría, ¿cómo se ve eso de ser yo? No ser distinto. Yo creo que es importante saber quién eres tú, cuáles son tus virtudes, aptitudes y qué te mueve. E intentar, y perdóname la palabra, pero de alguna manera no prostituirte como ser humano en el trabajo. En el sentido de que si solo lo haces por dinero, que evidentemente estás ahí por eso, pero aparte de eso, sabiendo tus virtudes, que no te traiciones a ti mismo o a ti misma y las pongas al servicio de los demás de forma incondicional y eso es una manera de que te realicen. Es un poco lo que te pasa a ti. Tú pones tus virtudes al servicio de los demás de forma incondicional siendo tú misma. Entonces, yo he visto mucho y me ha pasado a mí alguna época de que entras por la puerta del trabajo ya como es la empresa clásica, que ya te ponen un uniforme. Tú aquí no eres tú, tú aquí eres otra persona. Entonces, más allá de uniforme en uniforme, ¿cómo tú tienes que seguir siendo tú para no perderte? ¡Guau! Y esto es un entrenamiento, me da muchísima curiosidad. ¿Tú entrenas a empresas o las empresas se consolidan así? ¿O cómo? Porque tú dices, siendo tú y no teniendo que ser distinto a como eres en tu familia, pudiendo ser tú. Bueno, aquí una cosa es el trabajo que hacemos nosotros. El ideal sería, el ideal es, pues, primero te transformas como persona, ¿no? Miras cuál es tu misión, eso que haces tú también en tus talleres. Por ejemplo, si nos viene un CEO, un manager, pues ese trabajo. Luego cambia tu organización, tus modos de organizarse y luego ya procesos específicos. Si tú no eres dueño de una empresa, pues ya es más cómo tú eres tú dentro de esta organización y si realmente te impiden ser tú mismo, aun queriéndolo ser, pues plantearte hasta dónde quieres aguantar o si puedes reubicarte para expresar tu máximo potencial. Ya. Y tu máximo potencial, decías que hay una diferencia que me llamó mucho la atención entre virtud, ¿sí? Entre objetivos y propósito. Entre objetivo y propósito. No. Esto es que, el paradigma empresarial, pues antes era lo típico del ejército, no más jerárquico, el sector público, pero ahora el que está más impregnado es el que va a objetivos. Pues hay un montón de empresarios en pirámide y cada uno tiene sus objetivos. Si yo vendo tanto, gano más dinero, ¿no? Y todo es como la zanahoria. Cuando más hago, más recibo. Pero entonces, yo en algunas charlas con empresarios me decían, es que mis trabajadores no se vinculan con la empresa. Acaban un proyecto y se van. Y le digo, ¿tu empresa? ¿Les ha preguntado alguna vez cómo son ellos? Solo les ha dado objetivos que cumplir. Si tú solo das objetivos que cumplir, tú te sentirás vinculado a los objetivos, no a la organización. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué hay? Y una pregunta, por ejemplo, muy simple que te podría hacer es, ¿un objetivo que tengas tú en tu vida, el más simple que se te ocurra, Shuli? Un objetivo que tenga yo es volverme más tallerista y conferencista internacional. Buenísima, buenísima respuesta. Y mi pregunta sería, si no se cumpliera, ¿podrías ser feliz? Este, sí podría ser feliz como persona, pero profesionalmente no sé porque quiero mucho eso. O sea, no sé. Entonces, si tu respuesta que sí que podría ser feliz, ¿significa que el objetivo no depende de la felicidad? Y si respondes que no, en el caso de que digas es que si no realmente profesionalmente no sería feliz. Significa que tu principal impedimento para ser feliz ahora es tu objetivo. Claro. Entonces, realmente, nos hemos centrado mucho en las empresas y individualmente que los objetivos nos dan felicidad. Ok. Porque el objetivo es algo que pasa en el tiempo, es medible, y si no pasa, es como mucha presión. En cambio, algo más profundo que te vincula es el propósito. El propósito es lo que hace mover al objetivo, pero no tiene, no es concreto ni tiene tiempo, es eterno. Wow. Por ejemplo, en tu caso podría ser servir a los demás desde la psicología. Sí, como que, ¿sabes qué? Ahora lo entiendo. Mi propósito, lo que yo quiero es poder difundir a un nivel más macro toda la serviduría que yo he acumulado a lo largo de 40 años. Exactamente. Este es mi propósito. Exactamente. Y te pones como objetivo el ser conferencista, pero si no te saliera, no pasa nada porque tú te vuelves al propósito y lo harás de otra manera. Ay, qué interesante. Y encuentras otra forma. Exacto. Entonces las empresas, para que el empleado esté vinculado a la organización, necesitan tener un propósito. Y eso se trabaja entre los equipos de trabajo y cuáles son los propósitos más allá del hacer dinero. Y cuando tienes un propósito, tú te puedes vincular emocionalmente con tu organización. Y cuando te vinculas emocionalmente, ya es parte tuya y tú eres parte de. Claro. Entonces ya hay un verdadero vínculo, ya no estás ahí nada más porque esa es tu rutina o porque ese es tu medio económico. O sea, lo que tú quieres es como que haya un vínculo más sólido a nivel emocional, ¿cierto? Totalmente. Y cuando tienes este vínculo con la familia y no te centras ante los objetivos, lo que te pasa es que compites menos y das lo mejor de ti. Y los resultados en empresas que han trabajado así, por ejemplo, Patagonia o otras empresas que trabajan de este modelo, es que suelen sacar resultados súper grandes y luego son muy resilientes porque tienen formas de organizarse más en equipos autogestionados que en una organización normal, cuando hay un cambio, el COVID, por ejemplo, el CEO piensa hoy tenemos un problema, se reúne con la junta directiva, luego se reúne, luego hasta que se toma una decisión a micro, ya vas tarde. Claro. En cambio, con otras formas de organizarse más autogestionadas, es mucho más fácil, digamos, de que pasen estos cambios. Claro, porque no hay una jerarquía como tú dices, piramidal, sino que hay una cosa más horizontal, ¿cierto? Sí, sería más como, los organigramas de empresas así son más como bolas, digamos. Ah, qué bonito. Como una flor podría ser, o como bolas. O como los aros, ¿no? Me imagino los aros de las olimpiadas que se entrelazan. Por ejemplo, en nuestra organización, pues, hay líneas de negocio, pues, esa propia línea tiene toda la visión de los números que hacen, de las vacaciones, cuando se las toman la eligen ellos, a quién contratan y a quién no contratan. Tienen todo, evidentemente, con el apoyo. y ellos, muy importante, se eligen los roles según sus virtudes. Entonces, tú les ayudas, esto me quedé también con la duda, ¿cómo a veces cuando no sabes cuáles son tus virtudes, ustedes los ayudan a encontrar sus virtudes? Claro, hacemos estos como tres servicios. El servicio más de, como llamarle, coaching individual, si no encuentras tus virtudes. Luego, el servicio de, cómo mi empresa puede cambiar a ser un poquito más autogestionada o que el empleado se siente emocionalmente más implicado o desde él, un proceso concreto. Quiero ser más eficiente en este proceso. Guau, y como quiero ser más eficiente, ¿cómo me pueden ayudar a ser más eficiente? Exactamente. Pero escuchándote y que eres tan joven y tan emprendedor, me surge como la duda de si esto está como muy de moda o más de vanguardia en estas empresas de emprendedores, innovadores o con empresas ya más viejas, más este, con estructuras más jerárquicas, ¿se podrá hacer algo aún con esas? O estamos hablando de emprendedores y novedades para jóvenes. Claro. Para los emprendedores, para jóvenes, digamos que es más sencillo porque se crea de cero y muchos ya vienen con ideas de, algunos trabajan en casas, con piscina, esa es su oficina o cosas así, o con pileta que le llamáis ahí, creo. Alberca. Alberca, es verdad, Alberca, piletas en Argentina. En empresas más grandes, la verdad, ¿se pueden hacer cosas porque puedes hacer un trabajo a lo mejor de empoderar equipos que quitarle un poquito de poder al manager y dárselo más al equipo en sí, cosas así. Lo cierto es en mi experiencia que depende mucho del CEO y la directiva si realmente creen y tienen ganas de ello porque al final la cultura, aunque haya mucha autogestión, en mi empresa, por ejemplo, pues yo estoy haciendo ahora de CEO, ¿no? La marca mucho el CEO porque al final cuando hay una duda te decantas hacia dónde vas tú como cultura. Claro, claro, claro. Y esta cosa cultural, no sé, me pongo a pensar otra vez que no podemos descontextualizar lo que hemos vivido, que fue la pandemia, que fue el COVID y el mundo no va a regresar a hacer lo mismo. Muchísimas empresas ya van a tener que confiar en home office, en sus empleados que estén en casa, en poder trabajar desde un lugar, yo digo, de más confianza, ¿no? Aquí decimos una expresión medio grotesca que se llama hora nalga, o sea, ya no hora nalga de estar, no sé cómo se diga ya, pero esta hora nalga de checar una tarjeta y salir con una tarjeta, sino de tu rendimiento personal desde tu casa. Mientras tú cumplas ciertos objetivos, ya no se va a regresar a lo mismo. Entonces, tal vez esto que tú haces se potencializa, se expande por esta pandemia. Yo pienso que totalmente y aparte de por la pandemia porque se ha visto que el teletrabajo en muchos sectores ha funcionado y ha dado resultados, y sobre todo pensando mucho en las nuevas generaciones también, creo yo, que son generaciones, depende de cada país, ¿no? Pero realmente ya no buscan solo algo monetario en una empresa. Sí. Buscan que les formen, buscan un lugar que a lo mejor les den flexibilidad, que les dejen irse a mitad de año, tres días, a hacer surf, a no sé qué playa. Entonces, estamos en una generación que tiene muchísimo talento, muy preparada y que no solo demanda un buen sueldo. Entonces, yo creo que eso que había antes, que era normal, son procesos evolutivos, ¿no? de yo te pago para que estés a las nueve aquí y salgas a las seis en punto. Hay a trabajo, no hay a trabajo, yo te pago para que estés aquí. Ahora va cambiando y tiene que cambiar a yo te pago para que me hagas ganar dinero y para que crezcamos juntos como personas. Qué bonito, para que crezcamos juntos. Yo creo que esa es la parte que diferencia el propósito del objetivo, ¿no? Porque cuando hay un propósito crecemos juntos, cuando hay un objetivo es yo te pago para que tú cumplas un objetivo. Claro, y entonces desconfío porque en cambio si es una cosa de crecemos juntos ya hay confianza, entonces, ¿para qué tengo que revisar que llegues a las nueve? Claro. Si en mi experiencia que he estado en muchas empresas el porcentaje altísimo de trabajadores son súper confiables, entonces, y cuando uno no lo es se detecta tan rápido. Claro, claro, claro. Y es que no estará en su sitio o lo que sea. Es un poco cuando dices de no estar en su sitio, muchos pacientes que yo he trabajado ahora a lo largo de la cuarentena, para muchos les ha sido muy fácil el home office estar en casa y otros sienten la necesidad de ir físicamente. Pero vuelvo a lo mismo, es como conectarte con tu propia necesidad y decir, yo necesito subirme al carro, salir de casa, llegar a una oficina, eso a mí me hace bien, me hace concentrarme, me hace conectarme y me hace que mi propósito sea mejor. Y hay quien dice, yo no necesito eso, yo puedo estar desde casa, ¿no? Como... Sí, total. Por ejemplo, en Talismin, mi empresa, lo que hacemos es, hemos preguntado a cada equipo cuál sería su modelo ideal de trabajo. Eso también está muy bien. La gran mayoría elige el mixto, que es, quedamos unos dos días a la semana en la oficina y compartimos y coincidimos en esos días, dos, tres, y un par me quedo en casa. Y así pongo una lavadora y hago una reunión de mientras o lo que sea. Bueno, incluso, no sé si esto tenga que ver, pero estaba yo platicando con uno de mis hijos que es consultor que me decía que antes, a principio de la pandemia, las juntas eran en traje y corbata, luego ya nada más camisa, y ahora se quitó eso. Ya la vestimenta no te define. Puedes estar en una t-shirt, en una junta con gente de cualquier rango. ¿Pasa eso también? Porque me parece que eso es parte de la identidad. Sí, y como muy buen apunte y aparte creo que es una manera de que estamos tendiendo a ser nosotros mismos en el trabajo, ¿no? Lo que hablábamos del uniforme, antes todo el mundo tenía que ir y ahora cada uno puede vestir como le gusta y mostrar una pequeña parte de él o de ella en esa reunión. sin necesidad de formalizarte, ¿no? De tener que como que se rompieron mucho estas formalidades que no tenían sentido y otra vez volviendo al tema del sentido, ¿no? ¿Cómo tenemos que guiarnos por lo que nos hace sentido? ¿Qué sentido tiene tener una carvata, una camisa contra una playera si lo que importa es esto que estamos compartiendo, ¿no? De lo que estamos hablando. Exactamente, lo mismo en el trabajo, cada uno como se sienta más cómodo y siendo... Y eso es ser más tú, a eso te refieres. Totalmente, y más tú en cuanto a tus hobbies, lo que te gusta fuera del trabajo, al que tenga una vida espiritual, al que antes todo... En el trabajo tenías que dejar todo tu yo externo, entrabas en la oficina a tu traje y aquí soy un trabajador, el número 57. Sí. Y somos de esta manera en esta empresa, pues el permitir que cada individuo sea a su manera y que eso enriquezca a la propia empresa, el resultado, al menos nuestro, con las empresas que trabajamos es maravilloso. Me gusta. ¿Y dices que tiene un nombre el modelo? Sí, el modelo es... Se llama modelo Teal. Teal, ok. Porque, bueno, el autor que se llama Federico Lalux hizo un estudio de empresas, no es que sea un modelo fijo, sino son empresas que tenían muchas cosas en común. Ok. Todo es esta de autogestión, el no control, al final es un poco para mí hacia donde tiene que ir la sociedad, que es hacia la colaboración, hacia la confianza, no se dice mucho en la empresa, pero hacia el amor, ¿no? Me encanta, sí. Atarse bien a ti mismo y a los demás. Yo iba a decir la palabra amor y dije a lo mejor no cabe en la empresa, pero ¿por qué no? Si el amor es un atributo universal, es una cosa que debería de conectarte, ¿no? Como, como yo creo que el propósito y el amor no están tan lejos, ¿no? Totalmente. En algún lugar se toca lo que es el propósito y el amor, ¿no? Pero me encantó, me encantó. No sabes cómo le estoy dando vuelta a esta diferencia entre objetivo y propósito. Me parece que los que tengan la oportunidad de escucharnos, esto es un, una cosa que no se nos va a olvidar, ¿no? ¿Cuál es mi propósito y cuál es mi objetivo? Claro, porque así los objetivos son como hipótesis que haces para mover el propósito y cada vez que no te sale algo en la vida y dices, vale, pues es que no, no voy por aquí, cambio el objetivo, pero no vincules el objetivo a la felicidad porque entonces como nunca pasa nada como tú quieres exactamente, te condenas un poco a sufrir desde mi punto de vista. Claro, y no, y no solo a sufrir, a encasillarte y pensar que no hay otras maneras de hacerlo porque había una sola. En cambio, si el propósito como es macro, se me hace como esta cosa mucho mayor, puede tener miles de objetivos, como miles de vías, ¿no? Para lograrlo. Claro, el objetivo tiene que ser, que ya lo dicen muy bien las empresas, vinculado en el tiempo, concreto, con una fecha, el propósito todo lo contrario, tiene que ser algo que en cualquier momento de tu vida sirva. Libre. Libre, claro, a mí me gusta, no sé, comunicar desde el amor, por poner un propósito muy, da igual, siempre me puede servir y en cada momento de mi vida pondré diferentes objetivos para mover este propósito que tengo. Distintas formas de comunicar el amor, ¿no? Como que se vean temas. Exacto. Pero el objetivo mayor lo tienes, digamos que el propósito es algo que tienes muy claro, muy grande. Me encanta esa diferenciación. Yo creo que... En tu caso, por ejemplo... Perdón. Sí, sí, dime, dime, en mi caso me encanta. No, iba a decir, en tu caso, ¿no? El compartir esta sabiduría, ¿no? Pues, en estos momentos, pues será con redes sociales, quizá de aquí cinco años, el mundo es diferente y cambiarán los objetivos, pero tú todo lo que sigues aprendiendo y has aprendido lo quieres compartir. Ese es tu propósito y según como sea el contexto irás cambiando objetivos y no te aferrarás a ese objetivo. Claro. Y así eres más resiliente. Me encanta. Claro que, claro, la resiliencia que ahora es un tema grandísimo, yo creo que las empresas van a ser más resilientes así. Pero además, me surge otra cosa platicando contigo. Yo les digo a la gente cuando llega a terapia que nosotros vivimos con máscaras, ¿no? Entonces, la máscara de la mamá, la máscara de la esposa, la máscara de la mujer empresaria, la máscara, y les digo, bienvenidos a un lugar donde se pueden quitar todas las máscaras y nada más ser ustedes mismos. Pero me parece que el modelo que tú planteas es como un modelo sin máscaras, como siendo, pudiendo ser tú siempre. Sí, mira, se me ha puesto la piel de gallina que se me pone en momentos de cuando alguien dice algo que me resuena mucho. Realmente, para mí, el lugar de trabajo maravilloso es el que puedes ir sin máscaras. Y ese es el ecosistema que deberíamos de crear entre todos en las organizaciones y en las empresas. Qué maravilloso, cuando vas sin máscaras, das lo mejor de ti, que siempre vas mejor de ti sin máscaras. Claro, cuando vas con máscara es el uniforme. El uniforme del jefe, el uniforme del empleado, el uniforme de la mamá. Compito contra el otro porque ahora quiero la máscara que tiene aquel. En cambio, tú eres único. Entonces, cuando vas sin máscaras, no hay nadie como tú y todo, es maravilloso. me encantó esta metáfora porque entonces me la llevo como a la vida cotidiana. Tal vez en nuestra vida cotidiana tendríamos que cada vez usar menos máscaras y poder ser quienes somos en cualquier rol. Esa es una buena hipótesis, la verdad. Probémoslo, probémoslo. Probémoslo. Me la llevo como para pensar. Pablo, me encanta platicar contigo. Me parece que vamos a hacer muchos más podcasts juntos porque me dejas muchos aprendizajes, me hiciste cuestionar muchas cosas que me llevo para mi vida y para mi práctica. Y te agradezco muchísimo que estés en este espacio de Resignificando Ando porque vamos a resignificar muchas cosas. Ya hablamos en otra ocasión sobre cómo resignificar lo que es la intuición y la terapia intuitiva. Hoy me quedo con esta parte de cómo resignificar las empresas, el trabajo, la felicidad, el propósito de la vida, muchos temas para resignificar. Entonces, yo creo que muy pronto te volveré a invitar porque me gusta mucho cuando puedo estar con alguien que me prendo. Si me salgo como que se me eleva la energía, me llevo muchas cosas y me encanta sentirme así. Entonces, te lo agradezco, te lo agradezco y me fascina que desde Barcelona, México, podamos hacer estas charlas y pues bueno, a todos los que están acá, los invito a que se inscriban a mi canal, a que le den like y a que le pongan a la campanita para que le sigan llegando nuestros siguientes programas y pues los espero en el siguiente episodio de resignificando muchas gracias. Súper, yo le di a la campanita y la verdad que súper interesantes todos. Gracias. Qué bueno, qué bueno, Pablo. Pablo.